La impresión siguiente, creo que hubo un avance. Esta segunda revocatoria significó un avance. Creo que hubo más gente y que hubo cualitativamente también un avance, que hubo una discusión un poco más interesante. Como ven, no soy del todo entusiasta, porque estos lugares, yo les comentaba recién a alguien, nuevos, en los distintos, las distintas vertientes que lo componen, de algún modo nos vamos conociendo, no personalmente, sino personalmente nos conocemos con mucho mención, pero el asunto es que nos vamos viendo cuáles son los intereses, las distintas inquietudes en cada momento, que no siempre son coincidentes. Y bueno, es un trabajo que requiere paciencia y en especial en este momento me parece que es negra, digamos. Creo que faltan ideas, que la continuidad no es simple, pero yo la verdad que estoy muy satisfecho porque hay un espacio nuevo y hay otros espacios. Yo me refiero a traer justamente un ejemplar de página que me acercaron que hay otro otro, además del colectivo cultural novedoso que se incorporó con la presencia de Lidia Herrero, creo que vino al nombre personal, porque no, pero pertenece a otro colectivo muy amplio, que es un colectivo que se caracteriza más que por el debate, por la acción, por la... Bueno, hay varios espacios, hay un espacio que se llama soberanía cultural, que se viene reuniendo también, que es algo que lo vi hoy en Página 12, me lo vi de traer, me leería, quienes son hace un año y medio existentes, prácticamente desde que ha terminado el gobierno de Cristina, y que yo creo que hay que, por un lado, seguir sosteniendo... No te lo pongas tan cerca de la boca que... Está muy cerca, ¿no? Sí, por eso. Por un lado, sostener el vínculo. Tenemos una reunión, próximamente, la semana que viene, la mesa chica, que se llama mesa chica, que yo creo que hay que ampliarla, creo que habría que pasar, pero bueno, ¿qué fue lo novedoso? Lo novedoso fue que vino este grupo de... En la persona de Liliana vino un grupo interesante, que vinieron los científicos y universitarios a los convocados, una voz joven, joven, que es a la que creo que tenemos que apuntar algunas de las ideas que tengo yo, muy personales, no hemos tenido oportunidad todavía de encontrarnos entre nosotros como para conversar estos temas, de cómo la continuidad está abierto esto, por supuesto. A mí me parece que de esto ya no hay dueño, este es un lugar que nos pertenece a todos, en la medida que Carta Abierta lo impulsó. Bueno, las ideas son bienvenidas, yo creo que tenemos que ir hacia un evento, en opinión personal, creo que tenemos que ir hacia un evento tipo congreso o encuentro, como se había hablado al principio, que esa es la idea central, creo que para eso hace falta contar con una, digamos, masa crítica de gente de relevancia, referentes, etc., de pensamiento científico, filosófico, político, de las áreas artísticas, etc., de la pintura, de los plásticos, etc., etc., de todas las áreas, del teatro, del cine. Pienso que esto es todavía una carencia, pero cada paso hay que meditarlo un poco. Primero viene el entusiasmo, viene la, como decía Tomás Mante, las vacaciones, ¿no? Entonces se acuerdan de una montaña mágica, describe el periodo de cómo son las vacaciones, los distintos periodos de las vacaciones. Uno llega, está muy contento, muy feliz de haberse desplegado de la rutina, después entra en una etapa de gran disfrute, después empieza a pensar en que se acerca el final y después, yo creo que esto no es que dejamos llegar al final, creo que esto hay que sostenerlo, no es una vacación, esto es una idea central. Yo creo que esto no hay que verlo como una cuestión transitoria, creo que puede llegar a constituirse en un espacio amplio y permanente. Esta es una discusión, esta es lo que evidentemente es un tema de discusión, que puede ser algo que se extinga en el momento electoral este que viene, pues que no, yo vino que no, que no debería ser así, pero, bueno, es interesante escuchar, yo tengo muchísimas ganas de escuchar de salir del cubículo de lo que lo originan que siempre es perjudicial, siempre encerrarse en cuatro cabezas no es interesante, hay que abrir el debate sobre qué es lo que se puede esperar de esto, yo personalmente si uno lo piensa bien, si hace una reflexión más o menos detenida, si si se abre a distintos sectores de la cultura, del pensamiento, de la reflexión, evidentemente tiene que ser un espacio de reflexión, no podría ser otra cosa, si se lo puede sostener, tiene que ser un espacio de reflexión, de otro modo, estaríamos intentando algo de 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 alguna manera este por ahí medio oportunista, yo creo que no tiene que ser así, creo que hay que darle cuerpo, bueno, básicamente esto, invito a a todo el mundo a participar, pero además a pensar, a pensar cómo continuar, gracias. gracias. Gracias, señor. Me pido un poquito de información, porque por ahí yo le había pedido, o sea, desde Carta Abierta se impulsó desde hace muchos meses la reunión con grupos culturales, científicos, de la pensamiento, Carta Abierta fue un poco la base, las reuniones se hicieron en un lugar que nosotros donde nos reunimos habitualmente, la coordinación, está la justicia legítima, están los científicos autoconvocados, la ciencia y tecnología argentina, algunos actores, ya ves, es uno con esto de Liliana que se mencionó Silvio, o sea, es un, está toda la gente que se unifica a través del centro cultural de la congelación, que tenía a través un conglomerado que había hecho acciones, explosiones, etcétera, hay otro sector que proviene de lo que se cumplea en torno a la revista Caras y Caretas, con María Ciudad como referencia, ahí está la red de mujeres, donde está Mercedes Martín del PON, que tuvo una intervención destacada en el provincia, y hay innumerable cantidad de grupos pequeños, de centros culturales, etcétera, que es una lista como de 30, que es una cosa importante. Que le diga a que se lo largamos se largó, como dijo, todavía no está muy claro hacia dónde vamos, el asunto es que todos somos, reivindicamos los 12 años, reivindicamos un lugar para la cultura y para la ciencia, y queremos dar un infraseguito, se podrá empezar en una gran solicitada, en un en un acto público, que todavía no está previsto para esta marcha, y en un encuentro nacional, de cultura, de ciencia, etcétera, que también estaría como ahí en el horizonte, como para septiembre, antes de la elección general. Así que, eso es, y bueno, está el que quiera formas de participar, etcétera, primero hay que ir a las reuniones esas que convocamos cada tanto, ahí ahora se van a hacer algunas comisiones que van a empezar a trabajar, y bueno, eso es, hasta dónde vamos a llegar, no sé, lo impulsamos pensando que desde este lugar, con más fuerza, que podemos empezar como carta abierta, y seguir probando a más cantidad de gente, a más cantidad podemos pegar un grito fuerte, que sea escuchado, que sea significativo, porque las políticas de, o sea, todos estos sectores, todos nosotros, somos los, para el capitalismo rapaz, de los tipos que nos gobiernan, somos la parte que sobra. Todas las políticas van minando las situaciones, las ventajas, las iniciativas, la inversión, etc., que a mí en todos estos rubros, y esto no es casual, por un lado, un problema que deja a mucha gente fuera del circuito productivo, del circuito productivo, etc., pero tiene daño mucho más allá, que tienen que ver con lo imaginario, con lo simbólico, con la construcción de una vida más digna, cuando un teatro empieza a desaparecer, cuando el cine, cuando la película, no solamente hay gente que se queda sin trabajo, sino además hay cosas que van refletiendo el alma de los argentinos, digamos, así que es muy, es imprescindible que sumemos nuestro grito al grito de todos, es decir, también somos un sector agredido, un sector que claramente en este capitalismo de factoría sobramos, como sobran otros sectores que todos lo hacemos, ¿no? Bueno, es aquí, es aquí, me faltó una cosa, un trato, pero en detalle. Por ejemplo, el sector de la educación, no sé, no es incorporada, la educación es parte, un cierto, parte de lo que podríamos entender que es uno de los grupos culturales más importantes que deberá participar en este colectivo. Fines, un intento de último momento para... Fines se incorporó, bueno, un grupito de Fines. Bueno, un grupito de Fines, sí. Nosotros, el grupo, nosotros, el Instituto de Geopolítica, el Instituto de Geopolítica de Diego Brado, también, de tener... El grupo es el de Andiadec. Claro, yo, hablamos un ayude y no sabía que se tenía mandado para presentar... Para la próxima, ya no lo sé, nos invitamos, pero... ya poco es... El compañero Duque, el secretario de Cultura de Cultura de Únete estuvo presente y yo uso la palabra. Sí, 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 por lo tanto, pero bueno, lo que pasa, quiero a, qué sé yo, sectores intelectuales, del campo de educación, qué sé yo, de la Nacuero, por ejemplo, de... de la Nacuero, 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 bueno, falta gente, digamos, sabemos que falta gente en ese lugar. Bueno, hemos crecido. Vamos a... a iniciar el debate. Yo, digamos, voy a hablar ahora en el ordenador románico dos o tres cosas, lo más que te quería decir, como coordinador después de Cádio. Creo que la presencia de Cristina Fernández del otro día fue muy buena, fue maravillosa. Creo que claramente es la que tiene que ser la conductora para la oposición a estas políticas miserables y la oposición para ponerle límite como ya dijo a estas políticas, para que estas políticas visibilan y remitan en cuanto a lo que sea posible. Considero que este espacio que acompañó durante muchos años a los gobiernos que ineritan tiene que progredirse claramente para que Cristina Fernández encabece de la forma que sea, con pasos, sin pasos, no creo que que pueda mostrar el debate, sino que claramente no hay otro compañero que pueda estar al frente. eso simplemente lo quería plantear para que lo discutamos y eventualmente si lo decidamos que lo conformemos en la declaración pública. para que lo